Mañana, me das luz para el sendero y amar Solo tú, frente a frente Siempre, solo, aunque estemos con la gente Entre ellos, nos movemos Les hablamos, aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde Me das luz para el sendero y amar 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 Solo tú, a mi lado Hacenme yo lo peor de mi pasado Solo tú, sabes darme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti Solo tú, solo, solo, solo tú Noche a noche Me das luz para el sendero Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.